Aún no ha deliberado, no ha decidido si hay un regreso para el 2020. Yo creo que hay tanto que hacer. Antes de pensar en una candidatura, hay tanto que trabajar, tanto que se puede estar haciendo. Lo electoral es algo que consume mucho tiempo, porque lamentablemente, y eso es algo que yo creo que yo resentí un poco del proceso, en Puerto Rico hay que convencer a la gente de que se dejen ayudar. Cuando uno quiere ayudar, siempre viene alguien que dice no, ella no puede estar queriendo ayudar, eso tiene que tenerse algo entre manos, ella quiere dinero, ella quiere lo otro, y le buscamos las cinco patas al gato y le ponemos el pie a los que quieren hacer algo. Y es triste que uno, a mí me gusta estar haciendo cosas. No me gusta estar años convenciendo a la gente de que me dejen hacer cosas. Y yo creo que eso para mí fue algo difícil del proceso electoral, que uno tiene que estar de arriba para abajo diciéndole a la gente, mira, esta es mi idea, este es mi plan de trabajo, pero no está haciendo. En estos momentos yo quiero hacer. Y luego cuando estemos más cerca de una candidatura, contemplo si es desde el gobierno donde puedo hacer un cambio. Y si es desde el gobierno, ¿cuál es el mecanismo más efectivo para realmente lograr algo? Yo no quiero que meramente sigamos con esta competencia de porcientos electorales y sacó 12, sacó 11. Yo quiero que realmente se dé un cambio en mi país. Y lo digo porque yo quiero quedarme aquí. Y yo quiero que mi hija se quede aquí. Y cada vez veo que Puerto Rico va en una dirección que está mucho más lejos de que nosotros los jóvenes profesionales nos podamos quedar aquí y tener calidad de vida. Así que creo que es momento de hacer algo al respecto a todos. ¿Y hasta dispuesta a poner ahora una relación que a todas luces se ve que está sólida por una candidatura política? Pues mire, yo creo que cuando uno decide amar a una persona, uno ama a la persona con el paquete completo. Y yo creo que cuando una relación expresamente está sólida es porque la persona que está junto a uno comprende cuáles son las metas y objetivos que uno tiene en la vida y cuáles son las pasiones que uno tiene, tengo la dicha en estos momentos de estar con una persona que entiende cuáles son mis objetivos y mis metas y comparte muchos de esos objetivos y metas y pensamientos sobre el país. Así que creo que en eso me siento bien afortunada y creo que de decidir, y digo creo porque es algo que, como les dije, no he tomado la decisión, pero tengo la esperanza que si en algún momento decido correr nuevamente, mi pareja me apoye en el proceso y entienda todo lo que ese proceso involucra y loguea como que hay un bien mayor, aun con los sacrificios que a nivel familiar tengamos que hacer.